Queridos hermanos todos, qué bonita tenéis la iglesia de la Asunción con este altar de culto donde María a simple vista aparece como reina, como señora. Y es que lo es. En estos días de la novena, después de su fiesta, pues es ocasión de sentirla más cercana no sólo yendo a su casa, santuario, sino viniendo ella a la nuestra, a nuestras parroquias. Hoy está y posteriormente a San Francisco. Os saludo y felicito a don Francisco, el párroco, y a don Luis, vicario parroquial, y a los que servís al altar, al coro, lo hacéis muy bien, se ve que sois buenos músicos. Y a la cofrería, hermano mayor, junta directiva, y con todos mis respetos a la señora alcaldesa, al presidente de la diputación, que todos bien conocéis como paisano y demás autoridades. A las hermanas, están por aquí, las franciscanas, desde aquí llamando un saludo a las salesianas. Qué bien, cuando estamos con la Virgen, que es nuestra madre, la sentimos cercana y ella nos ayuda en el camino de la vida. Todos los años, por estas fechas, ella viene hasta nuestras casas, nuestros templos, para compartir más de cerca nuestra vida, nuestras preocupaciones y todo lo que llevamos en el alma. He dicho y repito una vez más, que un pueblo que tiene madre está salvado, porque una madre es consuelo, es seguridad, una madre es cobertura. Esa experiencia que tenemos de nuestra madre de la tierra, pues aplicada a María es mucho más, porque con ella, con María, siempre somos como niños en sus brazos. Y Jesús nos invita en el Evangelio a hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y todos vosotros, y así de generación en generación, habéis aprendido este amor a la Virgen desde niños, desde pequeños. ¿Cómo se llama la Virgen? Un palmeño sabe que se llama la Virgen de Belén. Y con ese nombre resulta dulce pronunciarlo, repetirlo, acudir a ella y sentirla como madre cercana a cada uno de nosotros. He aceptado con gusto la invitación que me ha hecho don Francisco para venir en este último día de la novena. Como hemos rezado al comienzo de la celebración y aprovechando ya la venida a Palma del Río, pues hacer una visita institucional al ayuntamiento, entrevistarme con la señora alcaldesa y después bendecir estas puertas que han quedado preciosas. La puerta principal de este templo de la Asunción, en cuya restauración ha colaborado la Diputación, la Parroquia, todos vosotros. Y ha quedado pues como una puerta digna de un templo como este. Y siempre lo he dicho antes y lo repito ahora, la puerta de la Iglesia es como la puerta del cielo. Nos introduce en el trato con Dios, en la casa de nuestra Madre Santísima. A ella la llamamos Puerta del Cielo, María Santísima, en una de las invocaciones de las letanías. Pues esa puerta del cielo está simbolizada en la puerta de los templos, en la puerta principal, que cuando se abre es como si el corazón de Dios se abriera de par en par para acogernos a todos. Y ahora, en estos días en que está aquí la Virgen de Belén, pues es como el corazón de una madre que se abre de par en par para acogernos, abrazarnos, besarnos, preguntarnos qué tal estás, qué tal te va, qué es de tu vida. Todo eso que una madre hace y que nos gusta escuchárselo y constatar una vez más su amor maternal a cada uno de nosotros. La palabra de Dios que corresponde a este día, martes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, no tiene desperdicio. La primera lectura es el himno a la caridad, al amor cristiano. La religión cristiana es la religión del amor, del amor verdadero. No del amor falso, de quita y pon, que parece lo que no es. Del amor verdadero. ¿Y en qué consiste el amor? En dar, en darse, en entregarse. A veces uno piensa que el amor es satisfacerme, no sólo en el campo sexual, sino en cualquier otro campo, ¿no? Pues que los demás hagan mi gusto, que todos giren en torno a mí, que me satisfagan en aquello que necesito, ¿no? A veces es un regalo, a veces es una comodidad, lo que sea. Pero entendemos por amor que los demás me halaguen. Y no es así. Eso se llama egoísmo. El amor es la entrega, es darse y hacer de la vida una ofrenda a Dios y a los demás. Lo más parecido, así de lo que cercano, es el amor de una madre y de un padre. Eso lo hemos experimentado todos. pues ese es un amor verdadero. O el amor de los esposos, cuando de verdad se quieren, pues es un signo del amor verdadero. Nos dice San Pablo que ya podría yo saber todos los saberes del mundo si no tengo amor. No valgo para nada. Y ya podría yo hacer las cosas más grandes de este mundo si no tengo amor de nada me sirve. Y luego hace todo a un canto al amor. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no lleva cuentas del mal, aguanta sin límite, cree sin límite, espera sin límite. El amor, el verdadero, que viene de Dios, no lo olvidéis, no se compra en la tienda. El amor verdadero viene de Dios, es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Por eso cuando uno se ve escaso de amor no le llega que se lo pida a Dios, se lo pida a la Virgen María, que es modelo de ese amor. Desde el primer sí al ángel hasta el último sí junto a la cruz de su Hijo Jesucristo. Su vida entera ha sido una donación permanente a Dios, a su Hijo. Y desde la cruz su Hijo nos la ha dado como madre y ella está pendiente de nosotros continuamente. Es muy bonito pensar esto, porque ella nos ama con el amor verdadero. Ella es la madre del amor hermoso, del amor bello, del amor de verdad. Y en el Evangelio se nos ha proclamado esa página en la que Jesús tuvo compasión de aquella mujer viuda que se le había muerto su Hijo único y lo llevaban a enterrar. Jesús al ver a aquella mujer se acercó al ataúd mandó parar y le dijo levántate a ti te lo digo joven levántate y aquel joven resucitó. Hay tres milagros de resurrección en el Evangelio. Lázaro que llevaba cuatro días incluso ya olía mal y Jesús se lo devolvió a sus hermanas y proclamó yo soy la resurrección y la vida. La hija de Jairo Jesús fue hasta su casa y la resucitó una niña adolescente ya y el hijo de la viuda de Naín que acabamos de escuchar. Jesús tiene poder para resucitarte aunque estés muerto a la gracia aunque estés lejos aunque estés olvidado aunque estés desentendido de las cosas de Dios Jesús se acerca a tu vida en este día de la fiesta de la Virgen de Belén y de su novena Jesús se acerca a cada uno de los habitantes de Palma cuando ella María va en procesión por las calles o cuando ella desde aquí espera a cada uno de sus hijos e hijas que vengan a invocarla. Jesús a través de María se acerca durante estos días yo diría más que en todo el resto del año y se acerca para decirnos levántate ánimo no sigas postrado en tu desánimo en tus miedos en tu desesperanza no Jesucristo tiene poder para darte su gracia y resucitarte María Santísima recordáis en las bodas de Cana sabiendo que su hijo tenía poder para dar una alegría que no se termina le dijo a los comensales haced lo que él os diga y Jesús convirtió el agua en vino Jesús es capaz de cambiar tu vida a veces aburrida muchas veces triste otra sin sentido Jesús puede como al hijo de la viuda de Naín resucitarte y hacer que cambies de vida y vivas de otra manera tu relación con Dios tu relación con los demás tu relación de familia tu relación de trabajo tu relación de amistades para que tu vida sea según el Evangelio según Jesucristo es lo que María nos dice a todos hacer lo que él os diga que bonito es recordarlo todo esto volver a vivirlo y ponernos delante de nuestra madre madre tú conoces mi vida tú conoces mi historia tú conoces todo porque desde el cielo como buena madre entras hasta lo hondo del corazón tú sabes lo que me pasa sana mis heridas dame la alegría que me falta alcánzame de tu hijo la gracia que necesito madre jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu socorro haya sido abandonado por ti es una oración de San Bernardo el acordaos oh piadosísima Virgen María es esta pues es así es imposible que nosotros acudamos a la Virgen a pedirle todo esto y todo lo demás que necesitamos y ella no nos haga caso no no sería madre Jesucristo nos la ha dado como madre por eso sed atrevidos y pedirle lo que a veces uno no se atreve a pedir pero estando la Virgen entre nosotros como no le vamos a pedir aquello que incluso nos da apuro nos da miedo nos da vergüenza atrévete y pídele a la Virgen lo que necesites estate seguro que ella te lo va a conceder no al instante ella sabe cuando como irá preparando el camino pero ella escucha tu oración y te concede lo que le pidas en contraposición ¿qué estás tú dispuesto a darle a ella? ¿sólo mirarla? ya es bastante ya no se pase ni un día de tu vida sin mirarla sin darle un beso como hace un buen hijo con su buena madre un beso a María Santísima puede ser un ave María o tres o un misterio del rosario o el rosario entero el año pasado por estas fechas un poco antes fuimos los jóvenes del mundo entero yo no fui como joven fui como obispo dos millones de jóvenes y a todos les veía enroscado en la muñeca pues un collar una pulsera les pregunté a bastantes de ellos que conozco y eso que es un rosario nos han regalado un rosario porque estamos en la tierra de la virgen de Fátima que es la virgen del rosario de Fátima y la urbanización de Lisboa a todos los jóvenes les regaló un rosario y me dice uno yo creí que esto del rosario era cosa de mi abuelita y resulta que veo aquí muchos jóvenes que rezan el rosario yo le dije claro porque no solo es cosa de tu abuelita es cosa de todo cristiano pues yo no la había rezado nunca pues bueno puedes empezar a hacerlo le he preguntado después ¿y lo rezas? pues mire algunos días no pero casi todos los días rezo el rosario y empecé a rezarlo en la jornada mundial de la juventud de Lisboa antes no se me había ocurrido ¿veis? esa es una manera de tratar con la virgen rezar el rosario que no es solo cosa de mi abuelita es propio de todo cristiano del que es hijo de María a veces uno dice ¿y cómo rezo? si no sé ¿qué hacer? ¿por dónde empiezo? ¿cómo sigo? yo te aconsejo reza el rosario si no puedes todo entero porque te resulta todavía un poco aburrido son 50 de María reza un misterio o dos y pon tu corazón en ella y contempla el misterio del rosario que estés contemplando hazme caso ya verás cómo te ayuda a vivir tu vida en mi vida de cura de párroco muchas veces lo he recomendado a muchos me decía el otro día un chico yo lo llamo chico porque es más joven que yo pero ya es abuelo me dice cuánto bien me hizo que insistieras cuando yo era curita joven en la parroquia en enseñarnos y recordarnos a rezar el rosario me decía yo lo rezo todos los días y se lo he enseñado a mis hijos y lo rezo con mis nietos y me da una paz muy grande pues es una manera de contactar con María que no se te pase ni un día sin esta relación de amor un beso a tu madre un ave María tres ave María es un misterio del rosario y luego pues algún propósito aunque sea pequeño de manera que no pienses solo en ti mismo en ti misma sino que pienses en los demás ¿qué podría yo hacer para ayudar a los demás? para que ese amor que Dios ha sembrado en mi corazón por el bautismo se alimente y crezca porque cuando uno aprende el verdadero amor es feliz cuando por el contrario uno no aprende el verdadero amor está todo el día gruñendo y protesta por todo la Virgen quiere cambiar tu vida pues una vez más llego a este lugar os lo he recordado muchas veces uno de los primeros que visité al llegar como obispo a Córdoba hace ya 19 años perdón 14 años y medio 19 años y medio que soy obispo pero antes fui de otro lugar ya en 2010 llegué en marzo y en la agenda una de las primeras cosas hay que ir a Palma del Río a la coronación canónica de la Virgen la Virgen de Belén estaba don David Aguilera de Párroco y estabais todos vosotros seguro que no se os ha olvidado aquel momento precioso a mi tampoco por eso le tengo especial cariño a la Virgen de Belén cuando la veo me siento como como de la familia vino don Juan José que entonces era arzobispo coaxutor de Sevilla ya y al obispo de Córdoba un servidor y uno yo le puse la corona al niño ese niño bendito y él se la puso a la Virgen no lo olvidaré nunca y el fervor de un pueblo entero donde demostrasteis vuestro cariño a la Virgen de Belén un día le pregunté a un niño en el cole no sé en cuál y quién es Jesús contesta espontáneo el niño de la Virgen de Belén como diciéndome que preguntas el niño que lleva la Virgen ese es Jesús pues que ella nos dé a Jesús en esta novena que hoy terminamos todos los días del año en tantas ocasiones como visitáis su santuario y no os olvidéis de darle un beso cada día cada uno como sepa y como se le ocurra un pueblo que tiene madre es un pueblo que está salvado cuidad mucho la devoción a la Virgen de Belén y así sea la Virgen de Belén